Vamos a meditar en la palabra de Dios Lo que usted y yo no entendemos aquí, aleluya Hay algo, el predicador no va con nosotros El pastor no va a la casa con nosotros Pero el Espíritu Santo, ese sí va con nosotros Ese está con nosotros Lo que usted aquí o yo y no lo alcanzó a entender Pregúntele a Dios, aleluya Espíritu Santo, es lo que no entendí Era mensaje de predicación Ahora revelame, aleluya Porque yo quiero oír tu palabra Pero también quiero entenderla Quiero meditar en ella y ponerla cuenta Ponerle cuenta contigo Alabado sea el nombre de Jesucristo Hermoso el Señor, aleluya Hay que oír la palabra de Jehová Deja la pichilla al corazón Porque ya estando en el corazón Esa palabra va a producir los efectos gloriosos Que Dios quiere hacer en la iglesia, aleluya Y seremos una iglesia que no oiremos al mundo Oiremos al Dios del cielo Porque nosotros oímos hacia donde vamos Aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Los ludeligres y el pueblo se detuvieron a oír un momento la palabra de Dios Y cuando ellos empiezan a oír la voz de Dios Surge algo más hermoso Porque sabe hermanos que lo que a nosotros nos sucede a veces Que nos detiene hermanos que esta palabra sea tan efectiva en nosotros Es que preferimos oír más el mundo Que a Dios mismo Y la palabra del Señor dice que esto el pueblo Después de oír la voz de Dios, la palabra de Jesucristo Dejaron de oír voces, aleluya De los problemas políticos, lo que estaba pasando en aquel momento En aquella época Habían contrastes hermanos Habían conquistas de pueblos Era muy común hermanos Esclavizar a muchos pueblos El más fuerte Doblegaba al débil Y ellos estaban metidos en eso Eunciendo que pueblo O que rey Había llevado captivo a otro pueblo Aquel pueblo más se había doblecado Comentando que ellos habían estado allá también Alabado sea Cristo Pero se dejaban oír por el oído De lo que oían en el mundo Gloria al Señor Pero viene un momento hermanos A la segunda vez que Dios les habla Alabado sea Cristo Ellos se ponen meditando y oyen la voz de Dios Y dejan el oído al mundo Sino que se lo ponen a Dios Aleluya Alabado sea Cristo Jesús Dejaron de oír las voces De los enemigos Que estaban allí hermanos Acediando Y desanimando Constantemente hermanos Para que no se quiera la construcción De la obra Que Dios les había encomendado Gloria a Jesús Mire hermanos Dios nos dice A la iglesia Que estemos preparados Porque nosotros hermanos Es cierto que estamos Construyendo templos Pero no es ese Hermanos El origen El origen de nuestras reuniones Nosotros podemos Congregarlos Aquí hicimos templos hermanos A cultos Perdón Cuando no había ni cemento Con Montarral A Dios Se le puede servir En cualquier lugar El requisito Que nosotros tenemos Es prepararlos Día con día Santificar Nuestra alma Vivir En paz Unos con otros Sobre todo con Dios Alabado sea el nombre De Jesús Dios nos llama A servirle Dios nos llama Hermanos Ir y predicar El evangelio Dios nos llama A expandir La obra De Jesucristo Así como Dios Nos ha perdonado Y nos ha salvado Muchos allá Están necesitando Lo que Dios Nos ha dado a nosotros El gozo Que usted y yo Tenemos cuyo Lo necesita Porque el mundo entero Se está muriendo Hermanos En una agonía Tremenda Gloria a Jesús Y la iglesia Estamos muy tranquilitos Acá Esperando que Cristo Venga Pero Cristo no viene Porque hay otros Que tienen que ser salvos Alabado sea el nombre Y quien le llevará Estas palabras Somos nosotros Aleluya Ese es el chavado Después de que Dios Nos ha perdonado Y nos ha salvado Ir y predicar El evangelio De Jesucristo Alabado sea el nombre De Jesús Pero el oído de nosotros Muchas veces El mundo está cansado Del evangelio Para que le ruegan Si eso ya Veinte años Fue cristiano Si ahora Dice Si llevan para ir No hay más Iglesias que tiendas Pero será Ser llamado De Dios A nosotros Aquel pueblo Hermanos Oía que Hermanos Los enemigos Le hablaban Lo desanimaban No construyan Para que A lo mejor Nomás terminan De construir Y lo llevan Estaban presos Otra vez Captivos Pero hubo un momento Que ellos Dejaron de oír La voz De los enemigos Y empezaron A oír La voz De Dios Amado sea Cristo Jesús En que forma El enemigo Nos está quitando De la bendición De la bendición De la bendición De los ojos Hermanos Con un oído Estamos oyendo El mensaje Y con otro oído Estamos oyendo La múrmura ¿Será que Dios Se conforma Con un oído? No Dios nos ha dado Todo Y lo pide Todo Para el Glorio Dejar Dejar de oír Los enemigos Oyeron La voz De Dios A través Del profeta Al amado sea El Señor Al oír La voz La palabra De Dios Produce Resultados Poderosos En cada uno De nosotros La Biblia Nos habla Que cuando El apóstol Pablo Un día Estaba predicando El evangelio De Jesucristo En una de las casas De él predicaba A lo retirado Había una mujer Cosiendo O costurando Que se llamaba Lidia Prácticamente No estaba En la reunión De los que El apóstol Pablo Les predicaba Pero ella Estaba oyendo La palabra De Dios Por medio Del apóstol Pero ella Oí la palabra Se Convenció Y recibió Esa palabra Y se convirtió A Jesucristo A la valo sea El nombre Del Señor Hermanos El poder De la palabra Hermanos Es tan grande Que si nosotros Le damos la libertad Nos trae Libre Cada día Gloria a Jesús Porque esta palabra Lo que trae Es hermanos Libertad En nuestra mente Libertad En nuestro corazón Y en todo nuestro ser Y cuando somos libres Glorificamos A aquel que nos ha libertado Le damos honra Y gloria Al Cristo Todopoderoso Aleluya Hermanos Cuando un hombre O una mujer Ha estado 20 30 años En la cárcel Hermanos Se siente tan feliz Hermanos Porque puede Visualizar todo Donde quiera que vaya Gloria a Jesús Así es la iglesia Ahora usted Y yo podemos ver Como el mundo Está perdido Pero antes Cuando se estaba En gran condición No se podía notar Porque será igual Aleluya Pero ahora Que Cristo Ha traído Esa palabra Que revela En nuestra vida Podemos ver La gloria de Dios En nuestra vida Aleluya Gloria a Jesús Aleluya 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 Experimenta Al menos tres Resultados Al oír La palabra de Dios Primer resultado Hermanos Reacción a mi espíritu Gloria a Jesús ¿Cómo está el espíritu De la iglesia En esta tarde? Aleluya 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 ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo se siente Cuando oye La palabra de Dios? Mira Si usted siente gozo Es que su espíritu Está activado Gloria a Jesús Pero si por allí Está sintiendo Cansancio Y sueño La palabra No solamente Para los que están Activas Es para los que están Ya pegando Gloria a Jesús ¿Por qué? Bueno Miren Si yo ahorita Me pongo a contarles Unos tres chistes Los pongo contentos Pero como aquí No venimos a contar chistes Y no quiere decir La palabra de Dios Y como la palabra de Dios No es para que se sonría Sino para que nos salvemos Gloria a Jesús Y si nos salvamos Y si nos salvamos Hermanos Vamos a ir contentos Porque no hay ningún salvo Enojado Y con mala cara Y hermanos Cuando entremos al reino En los cielos Todos sonrieremos Gloria a Jesús Los salvo Por gracia Y le daremos honra Y gloria Que nos ha salvado Alabado sea el nombre Jesucristo Adeloso es el Señor Jesús en nuestra vida Gloria al Señor Primero resultado Que reacciona Mi espíritu Su espíritu El espíritu Que Dios Ha puesto en cada uno De nosotros Porque así como el alma La conciencia De muchos predicadores Y muchos cristianos Se ha cauterizado En otras palabras Estamos decidos Ya no funciona Por eso hermanos Muchos pueblos Hacen pecado y pecado Y ya no se sienten incómodos Porque la conciencia Se ha cauterizado Si necesitas hermanos Un spray Que despegue a tu orejas Y esa es la palabra de Dios Es el Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria al nombre Jesús Mira y hermanos Está ahí en el versículo 14 Dice hermano Gloria a Jesús Y despertó Jehová El espíritu De Sorobabel De Josué Y de todo el pueblo Gloria a Jesús Alabado sea el nombre de Jesús Se dan cuenta hermanos Que el oír la palabra Y recibirla Trae la misión Aleluya Como si ustedes Y yo no gozamos hermanos Es porque el predicador Es el opuente Aunque sea simple Y sencillo Para predicar Pero si el espíritu De Dios Está activo en nosotros Él se da sabor Él se da entendimiento Él se produce gozo Al oír la palabra de Dios Alabado sea el nombre de Jesucristo Pero si el espíritu Está seco Está dormido O no lo tenemos Hermanos Por muy hermoso Que sea la palabra Usted se duerme Usted con el cera Usted se cansa No es posible Pero el espíritu Pero el espíritu santo De Dios Aleluya Hace que cada palabra Sea de bendición Sea de todo un bocadito Hermanos A nuestros Todos Pero nos sentimos contentos Alabado sea el nombre de Jesús Necesitamos el espíritu santo De Dios en nuestra vida No en el templo En cada uno de nosotros Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Y se que despertó El espíritu Pero porque se despertó El espíritu Antes hace 15 días Les había hablado Dios también Pero no había pasado nada Aleluya No oyeron No hicieron caso En la sordera Y en la desobediencia No pasa nada Pero la segunda vez Que Jehová les habla Dice que oyeron La palabra de Dios Y también oyeron A los profetas Entonces dice Que Dios Hermanos Despertó El espíritu En ellos Aleluya Ahora usted entenderá Por qué se va enojado De la iglesia Del culto Hermanos Hay un mal espíritu De contienda No queremos recibir La palabra de Dios Se la sacamos A lombra Y eso hermanos Hablando de nuestras Iglesias Apóstoles y profetas Un mal espíritu De contender Contra el mensaje Y no estoy hablando Solamente de Irving De Gran Prey De Ruiz De todas nuestras iglesias Aquí tenemos cuatro Aquí vemos cuatro pastores Y sabemos hermanos Lo que es esto No más hermanos Se terminó El predestador Y como somos Las únicas iglesias Que tenemos tiempo El testimonio Ahí lo aprovechamos No para darle gracias A Dios Y no para darle gracias A Satanás ¿Por qué? Porque cuando Contendemos con la palabra Aquí le estamos dando Gracias a quien nos está usando Y lo digo esto Con libertad Porque hay cuatro pastores Más hermanos Que saben De que estoy hablando Y de lo que estamos Luchando en las iglesias Pero en el tiempo Es para accionar Y darle honra Y gloria A todo poderoso Aleluya No debería contradecir Y botar el mensaje Hermanos de Dios No es el que predicó Sino de Dios Aleluya ¿Por qué? Resone Porque no existe Espíritu de Dios En nuestras vidas Con cualquier palabrita Estamos disgustos Pensamos que el predicador Trae contra nosotros algo Pero esa es la benditud No del predicador Sino de Dios Porque Dios no tiene Gente hermanos Que no puedan ni apararse Sino que Dios Tiene una iglesia firme Que oiga la palabra Para que esta palabra Hermanos active El poder del Espíritu Santo En nuestra vida Y que ya nos damos La voz del enemigo Sino que el cabo En la voz de Jesucristo Es el que quiere Es el que nos da vida Y vida eterna Para que oiga Al mundo Mejor oigo Al Cristo Que Él me ama Y Él me espera Y me recibe Y me quiere llevar A donde Él está Gloria a Jesús Alabado sea el hombre De Jesucristo Aleluya Yo no sé cuánto queremos Oír más el mundo Hay que oír a Dios Aleluya El mundo no trae nada bueno Amargura Tristeza Dolor y muerte Más Cristo Dice que Él ha venido A dar vida Y vida en abundancia Gloria a Jesús Alabado sea el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Hay poder en Cristo Y sé que reacciona Mi Espíritu Y también Jehová Despertor Espíritu Gloria a Jesús Dios hizo reaccionar Al pueblo Y a sus líderes Acerca hermanos De lo que estaba pasando Aleluya Bien hermanos No solamente Es de la iglesia Sino que nosotros mismos Como pastores De la iglesia Tenemos que reaccionar En todo momento Amén Gloria a Jesús Cada día Debemos despertar Hermanos Y ver lo que está sucediendo A nuestro alrededor Y reaccionar Porque Cristo Pronto viene Por nosotros Dios despertó Hermanos El seno En el pueblo Por sus cosas Aleluya Alabado sea el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Cuántas veces Nosotros como pastores Nos volvemos alcahuelos Y hasta asomamos Y toleramos El pecado En la iglesia Porque conjuntamente Con la iglesia Nos estamos durmiendo Gloria a Dios Amén Y mientras se sobe El pecado Hermanos Y la verdad Más a gusto La iglesia Pero que Dios Ayude A oír La voz de Dios Porque cuando la oímos Dios despierte El espíritu Y nosotros Y cuando Dios Despierte el espíritu Y nosotros Trae celo Por lo santo Y lo divino Gloria al Señor Pero cuando no hay Un espíritu Despierto No hay celo Podemos andarte La mano Con el pecador Y decimos Que hablamos Y adoramos A Cristo juntos Gloria a Dios Aleluya Porque no hay Un genuino Adoración a Dios Aleluya Una verdadera Adoración No es cantar Adoranzas a Dios Porque hermanos Adiós 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 Simplemente Si usted tiene Buena voz Se sale viendo Adoranzas Pero una adoración Hermanos Si no se está bien Con Dios No sale la adoración No podemos adorar a Dios Aleluya Alabado sea Cristo Jesús Hermanos Cuando uno está aquí En frente de ustedes Aleluya En frente del pueblo Del Señor Se ven diferentes Rostros Aleluya Rostros que se gozan Rostros que Él nos quiere Y rostros que están Y mal Que ya se termine Pero hermanos Si ya se termina esto Es porque Cristo viene Es mejor que siga Mientras nos acomodamos Al gusto de Jehová Al gusto de Dios A la perfección De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Dios quiso hermanos Reaccionar al pueblo Y a sus líderes Aleluya Hermoso El Señor Jesucristo El enemigo Sataná mismo A veces hermanos Nos adormece Ministerialmente Por medio hermanos De van altas estrategias Pero la palabra de Dios Debe llevarnos hermanos Llevarnos a despertar En nuestro espíritu Gloria a Jesús Y darnos cuenta hermanos De lo que está Sucediendo a nuestro alrededor Gloria a Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Cuando venimos a la casa de Jehová ¿A qué venimos nosotros? A celebrar un culto a Dios Y un culto a Dios hermanos Allí hay oración Hay adoración Hay alabanza Hay palabra de Dios Hay acciones de gracias Aleluya ¿Cuánto de todo eso Hacemos nosotros? A la falta del espíritu Accionado en nuestra vida Por medio de la palabra Muchas congregaciones Determinan No a seguir como está Porque quieren relevar Al Espíritu Santo Por medio de otras cosas Porque quien se siente feliz En una congregación En una reunión de esta Sin voz Sin alegría ¿Verdad que no? Son más pasajeros Hasta los funerales Porque está esperando Quiero esperar Los tamales Gloria a Jesús Y por eso hermanos Dios siempre nos va a molestar Porque la palabra Porque la palabra Es la que nos despierta Pero hay aquel Que la palabra La niega Y la rechaza Y la murmura Nunca será libre Nunca habrá Un espíritu De adoración a Dios Porque muchas congregaciones Determinan hermanos Bueno Esto es muy Esto es de muertos Esto es de anticuados Y estas sillas De los ministros Las quitan Y las llenan Por instrumento Y saben que muchas veces Nosotros Ay que yo soy apóstol Y profeta Yo nací allá En tal lugar Donde los ancianos Julanos Julanos Éramos así Y somos así Y nos abstamos De ser apóstol Y profeta Gloria a Dios Yo pregunto ¿Cuántos Anuloso Se acordará Cuántos Como eran los cultos De apóstol Y profetas En los 60 y 30 Festividad de semana entera Donde se recibían Alabanzas